TIGREVICIÓN Desde el momento que ellos en el primer tiempo nos salieron a presionar, a nosotros nos beneficiaba la salida, pudimos encontrarla ahí y cuando se tiraron atrás se nos complicó un poquito y bueno, empezaron a jugar de contra y ahí bueno, en 1-2 quedamos mal parados y en el segundo tiempo creo que el gol lo hizo bien, creo que pudimos encontrar el partido y ellos se encuentran con un gol cuando quizás el partido ya estaba para nosotros no terminado pero sí estaba controlado, pero bueno, ese gol nos complicó. Ponsa, el objetivo de ingresar a la Copa ya está cumplido, falta tal vez por un punto si es sudamericano, Libertadores tiene una preferencia, lo hablaron o por ahora ya está el objetivo cumplido, quiere ingresar a una Copa. No, bueno, obviamente que uno se ilusiona con la Libertadores que es lo que todos queremos, sabemos que no depende de nosotros, depende de otros resultados pero nosotros no hemos puesto un objetivo que es llegar a una Copa Internacional y lo hemos cumplido pero bueno, hoy tenemos chances matemáticas y vamos a ir por eso. ¿Crees que es importante para vos que hayas tenido estos buenos partidos sobre el final del año? Bueno, uno siempre se prepara para poder hacerlo mejor para el equipo, siempre queremos hacerlo mejor, a veces sale un poquito mejor, a veces sale mal, bien, pero siempre nos preparamos para dar el tiempo. Ponsa, ¿cómo imaginás el último partido contra el Arsenal, despedida de Pato, con la cancha a pleno, cómo imaginás este último partido que se vio? Sí, la verdad que estábamos ilusionados de que siga 6 meses más porque con el tema de entrar a una Copa creíamos que él iba a seguir pero bueno, vamos a ver si lo podemos convencer pero creo que no y nada, creo que es más que un referente, es todo para el club y bueno, ojalá que tenga esa despedida que él se merece, creo que es un grande. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital, la web del matador, audios, videos, fotos y toda la info que buscas, www.tigrevisión.com.ar Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigrevisión.